Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien, mis chicas. Hoy les traigo mis muñequitas. La máscara de perla negra, mis muñecas, pero antes quiero comentarles algo, mis chicas. Estoy, acabo de usar la mascarilla, no, no, no es mascarilla, es crema facial, el número uno, el paso número uno. Y guau, me gustó muchísimo, chicas, aunque no es un exfoliante, aunque no es... Sí, no es un exfoliante, que normalmente los exfoliantes es donde noto la diferencia, chicas. Este nada más es un gelecito, es muy, muy delicado con tu piel, no es nada agresivo. Me gustó muchísimo, chicas, y evitó, evitó de verdad... Es que estoy buscando la máscara, aquí está. Evitó el sudor, chicas, hace mucho calor y yo no tengo nada, nada de sudor. Me quitó todo el exceso de grasa, chicas, buenísima para quitarte el exceso de grasa. Súper, 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 súper demasiado te quita el exceso de grasa, porque yo, cuando apliqué mi base, como que hasta se dificultaba el barrerme la brocha con la base, chicas, por lo seca que quedó, por lo seco que quedó mi rostro, chicas. Entonces, sí te quita el exceso de grasa, es buenísimo para las chicas con el cutis graso. Muy, muy bueno, chicas, muy bueno. Fíjense que me gusta. De hecho, toda la línea, ya ven que me gustó mucho el exfoliante, por eso es que dije, bueno, pues vamos a probar ahora los otros pasos, porque sí me gustó demasiado, chicas, demasiado. Entonces, este, igual, mis niñas, se los recomiendo muchísimo. Es el número uno, el gel, buenísimo, buenísimo, chicas. Me dejó el rostro bien suavecito. Me gustó, mis niñas. Ok, mis chicas. Y también quiero comentarles que acabo de usar, probar los esmaltitos, que ya ven que me gustó mucho, porque ese efecto tornasolito que se le ve. Está bonito, mis niñas, vean, aquí está. Ya les subiré el videíto, no sé si ya se lo subí. El que sí no se los recomiendo, chicas, pero nada, es el de placenta vegetal, vean. No pigmentó este. Vean los otros, o sea, sí se ve, y el de placenta vegetal, no. Vean aquí cómo se ve. Le di una capa, y con una capa, pues no fue suficiente que darle varias capas, y aparte, no pinta parejito, chicas. No me gustó, porque si le das más y más capas, lo que va a pasar, chicas, es que esta cosa se va a hacer bolas, grumos, horrible. Entonces, chicas, es un esmalte que no lo recomiendo. Aparte, la brochita está muy chiquita, entonces, no, mis niñas, siempre que me hago yo una, pues o sea, que le doy una capita, me gusta que a la primera, pero aquí está muy seco, está muy espeso, está muy espesa, y eso hace que, y vean, o sea, la primera no pigmenta, entonces tienes que darle otra, y cuando le das ya la otra, eso ya se va a volver lleno de bolas, chicas. Entonces, este sí no se los recomiendo nada, los esmaltes de placenta vegetal. Y también los quita esmalte, estos acetonas, chicas, buenísimos, igual ya les estaré subiendo el videíto, por ahí una muñequita me lo pidió. Muy buenos, chicas, se los recomiendo, en prichos, esta marquita, 10 pesos cada botecito, y bueno, chicas, buenísimo, mucho mejor, creo que el Renova, porque el Renova, pues sí está bien, sí está bien, pero siento que está carito, o sea, 25 pesos, y luego lo que me gustó de este, que solamente con una almohadilla de estas, con esta fue suficiente para quitarme todas, 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 todas las, de todas las uñas, toda la pintura de todas las uñas, con una sola almohadilla, y el Renova no, el Renova tengo que usar dos, mis chicas, entonces igual, súper recomendables. Ok, mis niñas, ahora sí vamos a comenzar con esta máscara de perla negra, acerqué un poquito más la cámara, mis niñas, y bueno, voy a rizarme las pestañas, estoy usando este rizador, chicas, que lo tengo desde ahí muchísimo tiempo, y ya se me acabaron los que tenía, y dije yo, uy, qué hago, no puedo, no puede ser, dije, pero lo bueno es que tenía este de repuesto, chicas, que siento que no me gusta tanto, este es de, de bolso, chicas, es para que lo lleves en tu bolso, o sea, es de emergencia, no, es un, un gran rizador, pero bueno, en el momento vamos a usarlo, ok, y bueno, mis chicas, les comento, yo ya usé, yo ya usé la máscara, ahorita se las vuelvo a mostrar, o sea, ven que ya hicimos el video de probando todo, bueno, ya hubieron primeras impresiones, en este momento, pues ya, les tengo la reseña, chicas, de la máscara, y, ¿qué creen?, me encantó, me gustó muchísimo, chicas, porque esta máscara me alargó las pestañas, el súper pestañón que se me veía, chicas, vamos a ver nuevamente, aquí, sin delineador, para que ustedes vean, si está muy espesito el producto, chicas, no es nada aceitoso, guau, guau, chicas, yo me vi algunas súper mega largas, muy largas, entonces, mis niñas, les cuento, esta máscara me gustó, porque sirve para alargar pestañas, chicas, vean, 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 una por ahí, se ve súper mega larga, por ahí, lo que sí, chicas, la vez pasada les dije, que mancha mucho el, 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 el delineador, no era el delineador que manchó, era la máscara, chicas, es la máscara que sí te mancha, eso sí, yo, es que yo como tengo poquitas, yo creo que por eso, entonces, sí mancha, pero ahorita quitamos esa, todo eso que quedó feo, y van a ver qué hermosas me las dejó, chicas, súper largas, esta máscara es alargadora, definitivamente, sí, muy buena, chicas, muy, muy buena, no me arrepiento de haberla pedido, y me duró, ahorita les digo mancha, sí, ahorita, pero ya cuando seca, chicas, esta cosa se va para todo el día, sin manchar, te las mantiene así todo el día, todo el día, fijas, tiesas, duras, como quieran llamarle, pero rizadas, o sea, levantadas, nada, nada, que se caigan, muy bonita máscara, chicas, me encantó, está buena, ok, chicas, la primer capa, la verdad es que me ha gustado muchísimo, ok, mis niñas, voy a desmaquillarme, quitarme ese de aquí y vuelvo, ok, mis niñas, vamos por la segunda capa, una capita más le vamos a dar, a ver, para que ustedes vean, qué bonita está, chicas, qué bonita, de verdad, qué largas las deja, sobre todo, sí, más que bonitas, largas, chicas, eso es lo que hace esta máscara, las alarga, un buen, no sé qué contenga esto, pero qué bárbaro, cómo las alargó, me encantó demasiado, ahí está, ahí está mis niñas, más cerquita, vean, con dos capas y guau, vean cómo las alargó, vean esto, chicas, veanlo, guau, me encantó, me gustó, solo que sí, chicas, no más capas, no más, porque es como la 4D Lash, que si le pones más, ya se van a empezar a pegar, se van a empezar a juntar, entonces solamente con dos capitas suficiente, me ha encantado, me ha gustado, chicas, me ha flipado esta máscara, chicas, guau, largas, 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 créanme que personas se ven más, mucho más, uff, sí, mis niñas, qué barbaridad, oigan, esto nada más con dos capas, se me ve un pestañón, híjole, buenísima, chicas, buenísima, ok, mis niñas, chicas, así le voy a hacer mis muñequitas, voy a probarme todos los productos, cuando me lleguen, primeras impresiones de todos los productos, y después hago la reseña, para que así, yo ya tenga la información, como les digo, esta no fue la que, esta fue la que me manchó, chicas, no fue el delineador, también les cuento del delineador, de, ay, creo que no lo traje, chicas, bueno, el delineador de jalea real, mis muñecas, ese delineador igual, mis niñas, bueno, muy bueno, yo pensé que era el que manchaba, no, chicas, lo que manchó fue la máscara, sí, pero, lo que me gustó, es que cuando seca, ya se mantienen así, fijas, o sea, hacia arriba, ya nada de que, se caiga, o que manche, ya no mancha para nada, o sea, en el momento que ya se secó, quedó así, intacto, bellísimo, mis niñas, buenísima, muy muy buena, el delineador igual, chicas, me facilitó, a pesar de que es un pincel muy difícil, hizo bien el delineado, sí lo hizo bien, o sea, no lo hizo tan mal, me gustó, se mantuvo ahí todo el día, sí por la noche, se manchó un poquitito por acá, pero muy poquito, chicas, no como yo creí que por acá arriba, y eso que hizo muchísimo calor, mis niñas, muchísimo, entonces yo creí que iba a ser exagerado, no, mis niñas, igual, muy bueno el delineador de jalea real, en cuanto al labial, estoy usando el labial, este, de Dark Queen, mis chicas, es el tono Sirius, que igual ya tenía este tono, y me pedí el mismo, pero bueno, chicas, este sí no me duró nada, este sí como media hora, nada más tomé agua, y fui a comer, y se fue, se fue mis niñas, este sí, no dura mucho, pero está bien bonito, o sea, vean, qué pigmentado, qué precioso, chicas, a la primera, se ve muy bien, o sea, se ve muy bonito, muy bonito, chicas, chicas, este, estoy usando ahorita, esta, no sé si se acuerdan, de dónde salió, no sé si recuerdan, mis muñecas, es una cintita que venía, que más bien, era de una bolsita de arabella, una bolsita en forma de corazón, ¿se acuerdan chicas? Una bolsita para niñas, pero esta es la asa, entonces, corté la bolsita, la volví como cosmetiquera, y me quedé con esto, para amarrarme el cabello, como ven mis niñas, bueno mis niñas, yo espero que les haya gustado, este videíto, que les haya servido de algo, toda la información que les di, suscríbase a mi canal, porque así como les di información, de estos productitos, puede haber de cualquiera, así es que no se pierdan ningún video, ni uno chicas, porque en todos los videos, en cada uno de ellos, siempre les doy la información, de otros productitos, ok, y nos vemos, en el siguiente videíto, porque ahora vamos, con los delineadores de almendra, almendras, almendras, algo así, y bueno mis chicas, nos vemos, bye.